La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en casa de gobierno a los obispos que integran la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina. La comitiva estuvo encabezada por su titular, Monseñor José María Arancedo. También participaron de la reunión el jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, y el canciller Héctor Timerman. Durante el encuentro, los representantes del episcopado le regalaron a la mandataria una imagen religiosa. Monseñor José María Arancedo